Soy Isabel, responsable de Recursos Humanos de Clave Informática. En Clave nos dedicamos a diseñar y comercializar aplicaciones que están orientadas a mejorar los procesos de gestión de negocio de las pymes. Somos líderes, junto con Walter Kluber, en la implantación y consultoría de A3Equipo. A3Equipo es una aplicación de gestión de recursos humanos que está pensada para aumentar y mejorar la productividad de las empresas en el ámbito de la gestión de recursos. Podemos controlar desde la gestión de la administración de personal hasta las fases de un proceso de selección, el diseño y la eficacia de los planes de formación e incluso el desarrollo de los planes de evaluación de desempeño. Uno de los pilares de nuestra responsabilidad social corporativa es compartir el conocimiento y la experiencia en el ámbito de los recursos humanos, lo que evidencia que llevemos más de ocho años impartiendo jornadas sobre el desarrollo de talento de las personas en los programas de posgrado de la Universidad de Alicante. También hemos tenido la oportunidad de participar en el claustro de profesores, lo cual nos ha permitido compartir conocimientos y experiencias entre nosotros y generar también muchas sinergias entre los diferentes profesionales.